El Honda CR-V es uno de los favoritos de un segmento de SUVs que es muy competitivo y la oferta está bastante nutrida. Aquí la pelea es fuerte y casi siempre en los primeros lugares se lo han llevado los fabricantes japoneses. Aunque parezca ayer, la actual iteración del Honda CR-V fue presentado como modelo 2017, con apenas 3 años en su espalda pero con muchos rivales en el mercado, ahora recibe una sutil actualización para mantenerla vigente y seguir siendo uno de los mejores modelos SUVs disponibles en Guatemala. Es por eso que el Honda CR-V 2020 recibe ligeros pero significativos cambios para mantenerlo a la cabeza en uno de los segmentos más importantes. No hay cambios a la mecánica o al chasis. Las medidas siguen siendo 4 metros con 57 de largo, 1.85 de ancho y 1.69 de alto. Con una distancia entre ejes de 2 metros 66. En cuestión de diseño se han hecho unos cambios sutiles para mantenerla fresca y a la corriente actual de diseño del fabricante japonés. Este vehículo es de hombros levantados, lo podemos ver en la forma que se ha diseñado el capó y también en la baja altura de sus ópticas. Los cambios en el bumper están concentrados en las ópticas de las neblineras de nueva fabricación y también en la persiana que se ha quitado el cromo y se ha reemplazado por plástico negro reflectivo. En este cuadrado que vemos por debajo del logotipo es donde se ha instalado el sistema Honda Sense que nos ayuda en la seguridad y para evitar colisiones. Algo que vamos a detallar más a continuación. Todo el conjunto sigue siendo el frente del Honda CR-V fácilmente reconocible, tiene identidad propia pero sobre todo mucha personalidad. En su vista lateral el diseño de hombros levantados que habíamos mencionado anteriormente agarra protagonismo, particularmente la lodera y cómo va ganando altura por el pilar A hasta llegar hasta este elemento tan característico en el pilar C que lo hace a un Honda reconocible fácilmente su vista lateral. Este vehículo tiene este diseño de musculatura japonesa bien marcada de nueva generación y se ve plasmado en la línea de cintura que aparece sutilmente en la lodera y va muy bien marcada atravesando las manecillas hasta desvanecerse por completo justo por debajo del stop trasero que también tiene cierto protagonismo lateral. El cromo está presente en el contorno de las ventanas y también por debajo eso le da el toque elegante pero es el plástico negro por debajo de todo el contorno inferior que nos protege la pintura cuando estemos atravesando por caminos poco convencionales o cuando el vehículo se ensucie. Viene equipado con neumáticos de medida 235-60 rim 18 con aros bitono. Para aquel que tenga el ojo bien entrenado notará que el espejo retrovisor también tiene algunos cambios ahora la luz de giro es más estabilizada pero aún conserva la cámara del sistema language de Honda. Viene equipado también con el sistema de keyless entry así que con solamente palpar el lado interno de la manecilla toda la cerradura del vehículo se abre. En la parte trasera seguimos viendo lo radical que es el nuevo lenguaje de diseño de la marca Honda particularmente en la lodera trasera en esta esquina que tiene también en el cromo con este diseño que simboliza las alas de Honda. El spoiler trasero con su hundimiento aerodinámico pero sobre todo en las ópticas traseras de tres puntas que lo hace prácticamente reconocible como un nuevo Honda CR-V. La proporción de las puertas y cristales creo que es la correcta. El bumper trasero de baja altura también trae este detalle pintado que le da este elemento cosmético. Viene con sensores de parqueo. La copuerta trasera puede ser abierta con un botón a la par del volante también la podemos abrir manualmente presionando un botón aquí con la llave pero lo que me gusta es que cuando vamos de compras y tenemos las manos ocupadas también lo podemos abrir con un gesto del pie. Muy práctico. Aquí es donde vemos el lado fuerte del Honda CR-V contra sus rivales. El generoso baúl de 561 litros que se puede expandir hasta 1065 cuando bajamos los asientos en una proporción de 60-40. Debajo de esta tabla encontramos el neumático de repuestos y 100 puntos para Honda porque es del mismo tamaño que el resto. En el interior tenemos algunos cambios que son bienvenidos vamos a concentrarnos en los principales y es que se ha reubicado los puertos USB en una posición más conveniente y también si su teléfono lo soporta usted lo puede cargar de manera inalámbrica ahora. Eso es algo que es bien recibido para aquellos amantes de la tecnología. El cuadro de instrumentos viene con una pantalla a todo color de 7 pulgadas. En ella nos muestra información vital que la podemos acceder fácilmente desde el volante que va desde la computadora a bordo, también el sistema de navegación, el sistema de all-wheel drive que nos muestra qué tantas fuerzas se está utilizando en el tren delantero y trasero. Información sobre nuestro sistema de infotretenimiento, próximo servicio, teléfono móvil, entre otros. También me gusta mucho es el sistema hub, con tal solo pulsar un botón se empieza a desplegar este cristal que nos muestra el reflejo de una pantalla que está por debajo. Entonces podemos ver de manera flotante información duplicada del cuadro de instrumentos como puede ser el tacómetro, velocidad a la que vamos, información también que viene relacionada con el Honda Connect, tanto de música o también de navegación. Hay que resaltar la calidad de ensamble de materiales que se han escogido para este nuevo CR-V, de ese tipo de que no van a estar sonando con el desgaste y el pasar del tiempo. Se puede percibir el tacto, tanto sea esta textura de cuero entrecocido como también el piano negro reflectivo y este detalle en madera que le da la identidad única. Hablando del sistema Honda Connect, viene equipado también con Android Auto y Apple CarPlay. Es muy intuitivo, la pantalla es touch, es muy fácil de navegar, las gráficas son de alta calidad. Después tenemos el sistema de aire acondicionado, es bisona, también se puede controlar y al momento de apagar el botón de clima tiene también una relación con el sistema de la pantalla. En esta misma pantalla, cuando ponemos nosotros el pie de vía hacia la derecha, estará reflejado lo que vemos en la cámara de retrovisor. Esto es parte del sistema de Honda Lane Watch. La palanca de cambios ha sido ubicada de manera estratégica para ganar espacio justamente aquí, en estos dos portavasos. Ya habíamos mencionado el sistema de carga por inducción y después tenemos este generoso espacio que lo podemos usar prácticamente para todo y también el apoyabrazos. Este es un vehículo donde se puede percibir el espacio y también la calidad del sonido que nos ofrece el sistema viene gracias a las múltiples bocinas que han sido ubicadas estratégicamente. Como puede ser aquí en el pilar A para los tonos más agudos y después se han ubicado el resto de las bocinas para darnos esa sensación de sonido envolvente. El volante viene con múltiples controles que van desde el sistema del hop, como también el sistema de adaptación de cruceo, sistema de cruise control y también todo lo que sea necesario para controlar el sistema de infraestrimento y las llamadas vía telefónica. Tiene los paddleships incluidos, muy discretos, muy a la mano y la ergometría del volante y las dimensiones del mismo es muy acorde a lo que es el vehículo. Los asientos también gozan de calidad, estos pueden ser ajustados del lado del piloto de manera electrónica y vienen con dos memorias que se irán activando la posición guardada de acuerdo a la llave que estemos utilizando. Tenemos un juego de llave 1 y un juego de llave número 2. Viene también con el sistema de auto opacamiento de espejo retrovisor, si es que alguien está utilizando luces muy fuertes. También viene con el sunroof, este se puede abrir casi en totalidad. Y este accesorio que no solamente nos sirve para portar lentes, sino también para ver lo que está ocurriendo en la segunda fila. Es un vehículo con muy buena apreciación del espacio, es muy amplio, entra mucha luz, pero sobre todo donde miremos vamos a encontrar detalles de diseño. Creo que es ahí donde hace sobresalir al Honda CR-V. En la segunda fila es impresionante el espacio que tenemos. Tengo la costumbre de cada vez que hago una prueba de manejo, dejo el asiento tal cual cuando estuve conduciendo el vehículo. Así que pueden ver todo el espacio que tengo de las piernas, las rodillas, uno puede ir muy cómodo acá. Y se vuelve a ver plasmada la misma calidad de construcción en todo el frontal, también en la puerta de la segunda fila. Este vehículo viene equipado con dos salidas del aire acondicionado aquí en este módulo central. Y también dos salidas de USB para que todo el mundo pueda tener carga si es que lo necesita. Este apoya brazos también viene equipado con dos portavasos. Tenemos el sistema de Isofix en ambos lados para el uso de silla para bebé. Y también viene equipado con cinturones para los tres ocupantes de tres puntos y también apoya cabezas. Todo un éxito de donde aquí se muestra el fuerte del Honda CR-V ejecutado a nivel de ingeniería y también de diseño para su confort. El Honda CR-V logra transmitir la sensación de vehículo sólido bien ensamblado. Aquí nada truena, suena o tiembla cuando estamos pasando por baches en carreteras en mal estado. Y tampoco no responde con un golpe seco cuando estemos pasando por un salto abrupto. Esto es gracias a la suspensión que absorbe muy bien las irregularidades y es justamente en esta faceta donde tiene una muy buena posición en frente de sus rivales. La dirección es rápida, responde muy bien a lo que está ocurriendo en el tren delantero. Tiene asistencia eléctrica pero hay que mencionar que no se siente artificial. Vamos a hablar del motor. Un motor 1.5 litros turboalimentado de 188 caballos de fuerza a las 5600 RPM y 240 y 200 metros de torque en el rango de las 2000 a las 5000 RPM. Se lleva muy bien con la caja CVT, esto es una caja variable continua, por lo tanto no se siente la transición de un cambio a otro. Y cuando les digo que se lleva muy bien es porque tiene dos personalidades bien claras. Primero el lado de la eficiencia, es ahí donde Honda le pone mucho énfasis. Tenemos un botón acá que se llama Econ y en el momento de activarlo se ve el testigo en el tablero. Y Honda nos premia con una luz tenue verde cuando estamos utilizando el vehículo de una manera eficiente. Ahora cuando lo desactivamos y lo ponemos en el modo Sport, ahí es donde encontramos la otra personalidad de este motor, el otro carácter. Y vamos a hacer una prueba muy sencilla. Vamos a salir de esta pequeña rotonda y nos vamos a reincorporar. Estamos casi detenidos. Y listo. Así de fácil puede hacer una aceleración, se puede sentir esa capacidad que va propulsionando el turbo. Y sobre todo esto es muy importante para aquellos que quieran tener un vehículo que se recupere rápido. Les voy a comentar, yo tuve la experiencia de poder viajar en un Honda CR-V de la ciudad de Guatemala hasta Playa del Carmen. Esos son 1200 kilómetros aproximadamente. Uno tiene que atravesar prácticamente toda Guatemala y después Belice. Y va atravesando también por muchas zonas climáticas por la diferencia de altura que uno va recorriendo. Y cada vez que tenía que pasar por una zona poblada y tenía que desacelerar por un túmulo, el vehículo hacía un excelente trabajo en la recuperación para poder mantener un buen ritmo a lo largo de esos 1200 kilómetros. Es justamente ahí donde se puede ver la inteligencia que tiene Honda en su ingeniería y cómo es que este vehículo, también siendo un vehículo eficiente en el uso del peso, tiene esa excelente recuperación gracias a esa relación perfecta que tiene entre la caja CVT, el sistema de tracción integral y este motor turbo que ha sido muy bien recibido por aquellos compradores Honda. Hablando de otras cifras, puede acelerar de 0 a 100 en 9.3 segundos, alcanza una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora y también tiene un consumo mixto entre 40 a 50 kilómetros por galón. Y la caja CVT en el uso manual puede ser utilizada hasta en 6 segmentos. Ahora vamos a hablar de seguridad. Este es el otro pilar de Honda en el CR-V. Este es un vehículo que ya de por sí ha recibido muchas veces el Top Safety Pick y la excelente novedad para nosotros que recibimos este vehículo de Estados Unidos es que es exactamente igual al modelo que se vende allá. Por lo tanto, la cantidad de bolsas de aire, sistema de seguridad activo y pasivas están incluidos exactamente igual al modelo que se vende en el norte. Y eso es muy bienvenido. Hay seis bolsas de aire. También tenemos ahora el sistema de Honda Sense que, ¿cómo funciona? Tres sistemas están encargados para mantenernos en el mismo carril, detectar si el vehículo se está saliendo del mismo. Esto es gracias a una cámara que va leyendo en tiempo real el estatus de la carretera. Por lo tanto, tiene que estar en buen estado y tiene que estar bien limitada y tiene que estar bien pintada para que funcione correctamente. Ahora, aparte, también tenemos un radar. El radar nos va a dar la opción de darnos una señal de advertencia muy clara. Es un destello amarillo que sale en el tablero y si tiene desplegado también el hub, también se va a ver ahí con una señal audible y con un letreo que dice freno. Así de claro puede llamar la atención a cualquier conductor que esté distraído para evitar y aplicar los frenos en dado caso sea necesario. También el vehículo podría frenar dependiendo de la situación por su propia cuenta. Estos son sistemas que cada vez se vuelven más populares y podrían inclinar hacia una decisión de compra. En cuestión de suspensión y de frenos, el vehículo se siente sólido. Está diseñado muy acorde a sus proporciones. Así que en cuestión de roleo en curvas siempre se va a sentir que compensa muy bien manteniendo un andar suave pero a la vez dinámico. En cuestión de frenos, déjenme decirles que responde muy bien ante la emergencia por lo tanto ahí creo que Honda ha hecho su tarea. Bueno, también son bienvenidos los sensores de parqueo que tenemos ahora frontales a diferencia de cuando se lanzó esta versión en el 2017. Creo que ese plus va a ser el aparcamiento una tarea cada vez más fácil. También tenemos el sistema de Adaptive Cruise Control cuando estemos utilizando el modo de crucero. Este se adaptará de acuerdo a la distancia que tengamos con el vehículo en frente y regulará por lo tanto la velocidad y la distancia. En conclusión puedo decir que el Honda CR-V es un vehículo muy bien balanceado. Cumple con ser un vehículo familiar, un vehículo que también lo puede utilizar para la aventura, para el fin de semana. Así que si usted está buscando una solución integral para su estilo de vida yo creo que usted debería también considerar esta opción porque viene muy completa en cuestión de tecnología, seguridad y también le da todo el espacio que usted necesita. Bueno amigos yo me tengo que ir despidiendo pero no me voy y si antes recordarles que se pueden suscribir a nuestro canal activando también las notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando estemos subiendo nuevo contenido aquí en el canal. Les invito a todos ustedes que nos escriban, que nos comenten qué les parece esta nueva versión del Honda CR-V. ¿Les convence? ¿Les parece? Queremos saber qué opinan acerca de sus tecnologías así que escriban todos sus comentarios aquí abajo. Si les gustó el video denos un like, si no les gustó denos un dislike pues sobre todo queremos saber de ustedes. Soy Agustín Casse y nos vemos hasta una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!